Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, es un canal de Perfumática MX. Mi nombre es Mónica González y el día de hoy vamos a ver la reseña del perfume My Burberry Black de Burberry. Es una fragancia lanzada en el año 2016 y es creada por Francis Courdeja. Esta fragancia contiene notas como melocotón, jazmín, rosa, pachulí y ámbar. Es una fragancia catalogada como oriental floral. Bueno chicos, déjenme platicarles que cuando me llevo esta fragancia, inmediatamente la estragué en mi piel y me dio un aroma afín. Se supone que la fruta que destaca en esta fragancia es el melocotón, pero no amigos, en mi piel huele a piña. Qué extraño, ¿no? O sea, digo, a mí me encanta, me encanta el aroma de piña, me encantó la fragancia, pero muy extraño que en mi piel huele a piña y traiga a una nota de melocotón. Chicas, no sé si a alguien más le pasa lo mismo, porque he visto reseñas de esta fragancia y nadie comenta que les huele a piña, pero a mí sí, me huele a pura piña. ¿Ok? Es una fragancia muy rica que en su salida se notan todas sus notas. Se nota el jazmín, se nota la rosa, se nota el pachulí y el melocotón, que en mi piel, como les comento, es piña. ¿Ok? La fruta destacada en mi piel no huele a melocotón, huele a piña. Bueno, ahora, amigos, yo no sé qué me está pasando últimamente, pero me he dado cuenta que las fragancias que contienen rosa me están gustando mucho. Toda la vida decía yo que odiaba la rosa, que no me gustaba la rosa y ahora me está gustando. Ahora, ahí les va. No en todas las fragancias me gusta la rosa. Hay unas fragancias que no me gusta la rosa, pero por decir, en esta se siente muy bien mezcladita entre sus notas y me encanta cómo huele esa rosa. De salida huele deliciosa, después la va bajando un poquito y, ay, amigos, qué rica fragancia, de verdad. Cuando recién la estrellé, así como que se me hizo una fragancia un poquito común, la verdad. Se me hizo una fragancia muy común, como de siempre, pero fíjense que no. Sí tiene su encanto esta fragancia, huele muy rico. Huele muy frutal, sí, efectivamente, oriental. A mí me gustó bastante. Se me figura que es una fragancia. Esta fragancia se me figura así como que la blusa negra de vestir que tienes, como que cuando no sabes qué ponerte y te la pones y te saca de apuros. Así siento yo esta fragancia. Yo, la verdad, me la imaginaba como más oscura, como más pesada y nada que ver. O sea, es una fragancia súper llevadera para todo el año. Fácilmente la puedes llevar todo el año. Primavera, otoño, verano, invierno. La puedes llevar para todo el año. Se me hizo una fragancia bastante rica y llevadera. Puede ser para una cena, para una comida, una reunión con amigas, una reunión con familia. Si tú tienes mucho trato como con personas en tu trabajo, así, esto se me hace una fragancia especial. Está especial para eso porque no atosiga a nadie, no harta a nadie, huele muy rico. Tiene bastante presencia. Es una fragancia fuerte. Ya saben que en mi piel no duran mucho las fragancias, pero esto sí me duró como unas 6 horas. Más de ahí no me duró. Me duró aproximadamente entre 5 y 6 horas. Pero se me hizo una buena duración. Es una buena fragancia. Y huele muy rico. Fíjense que me pasó algo muy extraño. Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, esta fragancia es tester y muy probablemente por eso traerá las notas aquí por un lado en la botella. ¿Ok? Entonces aquí comentan que trae jazmín, que tiene néctar de melocotón. Tiene ámbar y pachulí. Y amigos, tiene, dice, candied rose. Así como una rosa caramelizada, azucarada, algo así, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Ahora, no sé si ustedes hayan visto que hay algunos postres, así en la repostería, que le ponen como unos pétalos de rosa, pero como azucarados, así escarchaditos de azúcar. Y creo que esos son comestibles. Les voy a dejar la fotito por aquí arriba, para que más o menos sepan de lo que les estoy hablando. Y a mí se me figura, cuando ya leí candied rose, se me figura que sí trae algo más la fragancia. Ustedes saben que nunca declaran todas las notas en las fragancias. Eso es sabido, ¿verdad? Después le das tu fórmula secreta a los demás. Ahora, pero yo sí noto que hay algo más del dulce que aporta la fruta. O sea, siento que hay algo más escondido por ahí. Entonces, cuando yo veo la nota por un costado de la fragancia, que dice candied rose, en fragantica solamente dice rosa. Pero si dice así como rosa caramelizada o endulzada o algo así, que más bien es como caramelizada, yo siento que sí va por ahí. Tiene una notita más dulce porque es una fragancia muy dulce. Es muy dulce y frutal. Es muy dulce y frutal. Entonces, sí, yo siento que va por ahí. Amigas, platíquenme en los comentarios si ustedes la tienen y si a alguien de ustedes les huele a piña, porque yo no he visto otra fragancia que digan, perdónenme, otra reseña que digan, oye, a mí me huele a piña. O sea, extrañamente, a mí sí, la verdad, sí me huele a piña en mi piel. Y me encanta, me fascinó el aroma, la verdad. Es una fragancia muy rica, muy frutal, llevadera, siento una piña como madurita y muy dulcita. A mí me gustó, me gustó. Sí se me figura que es una, puede pasar como una fragancia gourmand, porque sí es muy dulcita y muy rica. Y contiene melocotón. Y el pachulio ustedes saben que siempre les da las fragancias como carácter, ¿verdad? Bueno, pues bueno chicos, hasta aquí la reseña, espero les haya servido. Muchísimas gracias por estar aquí por mi canal, gracias por el apoyo. Si aún no te suscribes a mi canal, por favor, suscríbete y regalame un like. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.